Y aquí está Colegialita del Sur Sus amigos Ángel Espinoza Yón Pacheco Y Jaime Ponte Para bailar, para gozar Hay vida vidita Soltera vidita Hay vida vidita Manzana vidita Está mi vidita Por nada lo cambio Está mi vidita Gozarlo yo quiero Está mi vidita Por nada lo cambio Está mi vidita Gozarlo yo quiero Sigan bailando Sigan gozando Agua, agua Arriba canchis Que lindos carnavales Así, así Vamos alegres del Cusco Yo soy solterita Encanto de amores Yo soy manzanita Roba corazones Cantando, bailando Paso esta vida Cantando, bailando Robo corazones Cantando, bailando Paso esta vida Cantando, bailando Robo corazones Así ¡Ja, ja! Otra Otra más Los hermanos Emilio y Eva Guerra Sigan bailando Sigan bailando Sigan gozando Sigan bailando Sigan gozando Si buscas un amor ¡Ajá! Aquí estoy pensando ¡Qué rico! Si buscas cariño ¡Así es! Vente a mis brazos ¡Mamita! Eso sí, Cholito No quiero casarme Eso sí, paisano No quiero amarrarme Eso sí, Cholito No quiero casarme Eso sí, paisano No quiero amarrarme Arriba Abajo Encima Debajo Se baila Se goza Se goza Se baila Vamos alegres Vamos alegres Con estos lindos Cardovales Y contigo Anita Gata Guerra Para qué, para qué Yo me casaría Para qué, para qué Para qué Yo me amarraría Para qué Mejor solterita Solterita feliz Claro Mejor manzanita Robo corazones Mejor solterita Solterita feliz Mejor manzanita Robo corazones Así Alegres Anita Bailando Gozando Qué rico Sigue el ritmo Sigue el sabor Vamos sanita Vamos sanita Vamos sanita Una vueltecita Oh no Música Sigue el amor Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!